Right there on top of the moon, we can sit and do nothing I wish we were both to just fly away I don't wanna care, it's being I'm good alone Buenos días y vamos amaneciendo y miren Alejandrita Como se, como les hizo la frutita tan bonita Que bonita te quedo Alecita Y pues buen provechito Vean que bonito volvió a amanecer el día Me gusta muchísimo a mi, así como se escuchan los pajaritos Aparte el testato tan verde, tan bonito Por aquí tengo un montón de sábila Y que bonito Que tengan un día muy bendecido todas Que creen que este arbolito, había comprado estos dos arbolitos aquí para la entrada de la casa Pero se secó, o sea ya se habían secado los dos Y este de repente empezó a florecer otra vez Que bonito se ve, me sorprendió mucho bueno a Carlos y a mi Estas plantitas de acá abajo las rojitas las plantó Carlos Estuvo muy buena mano porque vean Se hicieron muy frondositas Hola chicas, buen día Hoy se van a maquillar conmigo Vamos a hacer Y están mis hijos conmigo Nos vamos a maquillar los dos Nos vamos a maquillar juntas, bueno No, 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 nos vamos a maquillar mi mamá Yo y mi hermano Solo que sea de Halloween Este, así es la vida diaria Y yo me maquillo Como les había dicho No sé tanto editar Pero así es mi vida Entonces yo siempre me tengo que maquillar con niños Y a veces cuando veo que hacen estos maquillajes Y tienen como ese tiempo Y digo wow, no yo no Yo siempre tengo que estar aquí con mis hijos Mis hijos siempre están conmigo Entonces pues es plática de mamá, mamá Con todo lo que es esto Y antes de maquillarme Lo primero que hago es preparar la piel A mí me gusta aplicar vitamina C Vitamina E Mi crema hidratante Por lo regular contorno de ojos Siempre lo aplico en la noche Y aplico una prebase Para que resuelve más bonito Y yo estoy usando ahorita estos dos maquillajes Uno es de MAC Y otro es de Kat Von D Que no sé si se pronuncie así Que sea correcto Y lo encuentran en Sephora Y pues este es MAC ¿No? Pero yo veo que muchas personas Luego nos complicamos demasiado Para maquillarnos Porque entonces Que son muchos pasos Y la brocha y eso Entonces Si nos podemos hacer un maquillaje De día a día Aunque llevemos prisa Porque mi vida siempre está así Pero siempre Como que son estos pasos tan sencillos Este Y bueno Les voy a enseñar así Mi maquillaje Hoy es nuestro aniversario Carlos y yo Hoy estamos celebrando 12 años juntos ¿Y qué vamos a hacer Vale hoy? Vamos a ir a Torruca a comer Nos vamos a ir a desayunar Entonces Vamos a hacer el maquillaje Rápido Fácil Pero bonito Y ya les había enseñado Yo tengo este Este para contornos Que es de Too Faced Pero realmente Les voy a decir Que podemos ocupar Hasta maquillajes Yo tengo mucho maquillaje Súper económico Y que a mí me funciona muy bien Entonces Yo siempre busco Todas mis alternativas O sea no Bueno No van a creer Que un día Se me olvidó llevarme Mis maquillajes Y aún así Me maquillé Con lo poco que tenía Y esa es la idea ¿No? Voy a enseñarles a ustedes Cómo con poquitas cosas Ahí va Podemos Podemos maquillarnos Entonces Todo lo que sea oscuro Recuerden que reduce Y todo lo que sea claro Agranda ¿No? Entonces Si A veces enseñamos un maquillaje Y todas lo hacen Y no todos los maquillajes Son para todas las personas ¿No? Entonces Por ejemplo Las personas Muchas ven que aquí Se ponen oscuro Y a lo mejor es de frente chiquita Y tú te pones esto Acuérdense que todo Lo oscuro Y entonces A lo mejor se ponen Lo oscuro aquí Y acuérdense que lo oscuro Lo que va a hacer Es cerrar Entonces Pues yo Yo recomiendo O bajo mi poca experiencia Digo Que Que si tienen la frente Chiquita No pongan tanta sombra Ahí ¿No? Esto es para la gente Que tenga Más refleje La luz Ahí va el iluminador Tengo una genial idea Y Ya saben ¿No? A mí Ya les había dicho Que a mí me gustan Estas brochitas Tan delgaditas Para hacer mucho Porque Yo pienso Si yo no supiera Utilizar las brochas Cómo me gustaría Que a mí me enseñaran ¿No? Porque Yo siento que a veces Por eso mucha gente No se maquilla Porque ve que es tan complicado O que no tiene todo Todas las brochas Y dicen No pues de aquí En lo que tengo Todas esas brochas Y no Fíjense que no No se requieren Tantas brochas O sea Si las tienen No Si las tienen Pues sí Que padre Utilícenlas Y si no Busquen alternativas Busquen Busquen acomodarse ¿No? O sea Con lo que vaya En tu mundo A mí me funciona Muy bien Ya que hice todo esto Aquí no lo difumino Tanto La verdad Porque Me gusta que se note Y aquí Pues sí Con esta esponjita mojada O sea Esta Esta húmeda Es lo que va a hacer Todo Y recuerden Que todo el cambio Radica En la difuminada Para lo que sea Para el maquillaje Para Para lo que ustedes quieran Pero difuminen No entonces No es tan No es tan complicado Se los juro Voy a sellar Con este polvito Que es de igual De visu Y que me costó 90 pesos Este polvo Si lo sellan Igual con la esponjita Esponja húmeda No saben Que acabado Tan bonito Va dejando O sea De verdad No saben Que bonito Acuérdense Húmeda la brochita ¿Eh? ¿Por qué no dices nada? No se vale Que por qué no digo nada Que estoy aplicando El polvito Mi amor Y entonces Voy a hacer Un acercamiento Y vean O sea Realmente Va quedando Súper bien Y esta Tiene que estar Así húmeda Y el polvito Va sellando Bien bonito A mi me gusta Como ya voy a aplicar A mi me gusta A mi me gusta Poner aquí Más Mucho polvito Aquí Mami Sí mi vida Me gusta aplicar así Porque ahorita que yo Aplique mi sombra Pues ya con una brochita Barro Todo lo que se va a caer La 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 Puse youtube Puse youtube Bueno Ya voy a aplicar la sombra Y les voy a decir así Ya saben El tipsito de De la cintita Que si ayuda un montón Para que el acabado Este más bonito ¿Dónde aplicar esta Correctamente? ¿No? Es aquí Voy a hacer esto Así Ahí ¿Listo? Y ya tengo esto Entonces A mi siempre me gusta La verdad es que yo me acomodo Muchísimo Con mi dedo Para aplicar muchas cosas Entonces Pongo aquí La La sombrita clara Esto lo hago para sellar Y para que agarre mejor La sombra Listo Ahora si A mi me gusta poner Este color así Como rosita Por el tipo de maquillaje Que voy a hacer Y como voy a hacer Un smoking Pero para día Entonces yo pongo Este rosita así Que ahorita Como que se va a ensuciar Si no Si quieren Omitir este paso Porque la verdad Es que a veces Aunque yo lo hago Es este Lo tengo que volver A repetir Entonces para Para que no se conflictúen Y aquí Voy a empezar Con el cafecito Vean Ya saben Lo importante Es la difuminada Primero a mi me gusta Empezar con brochas Chicas Y aplicar De menos a más Producto Y ya la difuminada Ya se la doy Con la brocha grande Porque yo siento Porque yo siento Que si no No sabemos manejar Bien las brochas Y empiezan Con la brocha grande Va a ser más Más complicado ¿No? Entonces Depositen así Con esto Que es así Chiquito Así Y recuerden Todo está De verdad Que no Es la práctica Chicas Todo esto Es práctica No Esto es así Siempre es Obviamente Mejor De menos A más Es más fácil Que le pongan Más A la brocha A estarlo quitando Entonces Mejor De menos A más De menos A más Y ahorita Ya le vamos A dar bien La transición Entonces Así va quedando Ahora sí Y bueno Ya eso Ya vamos A empezar A difuminar Ahora sí Ya que depositaron Y acomodaron Este tip Está muy fácil Porque Yo luego A mí me encanta Ver los videos De maquillajes Pero Pero yo 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 creo Que si empezamos Con estas brochas Tan grandes Para Obviamente Que si este El maquillaje Se lo enseñamos A alguien Que ya sabe Maquillar Pues sabe Pero la idea También es enseñarle A alguien Que no tiene idea Cómo maquillarse Y entonces Si se lo hacemos Tan profesional Pues como Como le van a Entender Y yo quiero Que sea fácil Para ustedes Poderse maquillar Entonces fíjense Ya una vez Que aplicamos Bien esto Con las brochas Chiquitas La difuminada Pues ya es más fácil Entonces vamos a hacer Una transición Vamos a suponer Que yo quiero meter Aquí un naranjita Y que no tenemos Naranja Yo voy a usar Un blush Entonces la transición La voy a meter Aquí Para crear Esta profundidad Así como Naranjita Bonita Siempre vamos a dejar Obviamente Luz Listo Y A difuminar Con esta cintita Suyo Se lo hacen Mucho más fácil Vean ¿No? Y Ya que tienen eso Yo voy a depositar Otra vez Un poquito Aquí Solo aquí Así Un poquito Y De este lado Ya tenés cuenta Que dejé Un poquito más cerquita Esta cintita Y Deja Su hueco Aquí Ahí Ahí anda Carlillos Arreglando Los niños Para que yo pueda Hacerme Mi maquillaje Somos un buen equipo Carlos y yo Somos un buen equipo Y Volvemos a meter Este cafecito Este naranjita No es cafecito Este naranjita Que nos va a dar La transición ¿Vean? ¿Vean? O sea La verdad es que No está Se los juro No está nada Complicado Ahora voy a aplicar El glitter Aquí Voy a aplicar El glitter A mí me gusta Aplicarlo Con el dedo Porque siento Que en la brocha Se queda Muchísimo Producto Así Con toquecitos Este glitter Que yo tengo No es nada caro De hecho Es muy económico Pero a mí me gustó Como se veían Los brillitos Y me gustó Y entonces Yo lo que les quiero enseñar Es que no necesitamos Tener Como maquillajes Tan costosos Para hacer un maquillaje No No voy a aplicar Tanto glitter Porque mi maquillaje Es de día Entonces Obviamente Que si es noche Pues ya Si le quieren meter La pestañita Y todo eso Y ya vamos viendo Como va quedando Y miren Ya con la esponjita Ya empiezo A retirar Aquí Retiro 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 Y bueno Ahora vamos a aplicar El blush Y a mí me gusta Combinar estos dos Ahorita les voy a dejar El tono Y empiezo Con el más claro Y Ahora sí Vamos Se ve Muy Muy blanquisco Aquí Porque Puse El ladito Con la luz Y si se ve Muy 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 claro Pero terminado Es que hay mucha gente Que se va maquillando Y que dice Es que no se ve igual No pues porque no No está todo Todo la producción Pero Pero créanme Que cuando ustedes Van poniendo Todos los demás Detallitos Entonces Vamos a maquillarnos Día a día Y Y créanme Que es Es fácil Es fácil Si lo practico Como todo Lo que hacemos Diario Lo vamos Practicando Miren ya Con blush Cómo va cambiando Todo A mí me gusta Poner mucho Colorcito En la nariz Porque siento Que se ve Como saludable La cara No sé Se ve muy bonita Carlos Carlos y Mateo Están aquí Carlos está haciendo Una lucha Campal Porque siempre Que vestimos A Mateo Vamos a pasar Horas Para que se deje Igual esta paletita De Too Faced Está bien bonita Ya se me acabaron Varios tonos Pero aquí tiene Una sombrita Que esta A mí me gusta Vean Vean cómo va a cambiar Toda la cara Con ese brillito Que tiene aquí Yo estoy aquí Muy tranquila Maquillándome Y veo Del reojo A Carlos Como Mateo Le avienta El pie Y está Y a mí me gusta Aplicar Aquí Como les decía Que la luz Esta luz Da amplitud Si tenemos Los ojos Un poquito Separados No hay que hacer Este paso Porque lo que va a hacer Es va a separar Un poco más Los ojos ¿No? Vean Y vean ¿Ven cómo cambia todo? Este puntito Así Y esto Para mí Lo cambia todo Encontré Este labial Y miren Ya apliqué El delineador Y ya les había comentado Que a mí Este Cepillito Que es de Aquanet Me sirve Muy bien Para mis hijitos Miren No A 10 No Y que Me costó 40 pesitos Y Un aspecto Como Como que Si levanta Bonito y pues ya las vamos a aplicar rímel yo no voy a aplicar pestañas porque no me encantan la verdad si me gustan pero para de diario a mi no me encantan aunque hay personas que de diario se le ven bien naturales y bien bonitas pero a mi en mi estilo no me encantan mucho de rímel yo aplico estos dos de prosa el de tapita gris y el de tapita morada y si los combinan el efecto es bien bonito y miren así quedo se ve bonito es como de día y ahora nada me peino esta manchita hay que quitarla mi mamá me regaló así quedo el maquillaje de día con glitter que la verdad es que se me hace sencillo que lindo son 45 pesos y ya nos arreglamos y miren Valentina se puso glitter en los ojos y mi mamá también somos y vamos a ir a desayunar a bandaro ah si a bandaro íbamos a ir a valle pero carlos llevó a recuerdan que les conté lo que nos pasó ahí en la marqués entonces llevó el carro a que lo repararan y pues no ya no pudimos ir tan lejos pero vamos a ir a bandaro ahorita pues que tengan buen provecho bueno ahorita les voy a enseñar que vamos a desayunar y y miren vamos llegando a desayunar y les voy a enseñar mi vestido que de verdad es que vale la pueden enseñar es un color lilita y por allá va mi cuñada que se ve guapísima por acá va mi suegra que va guapísima y mi vale y esta es la placita donde les digo que vamos a poner la carretita y está súper bonita se las voy a enseñar y vean qué bonita está esta placita miren estas son las carretitas que yo les decía que rentamos están chiquitas y pues vamos a desayunar un lugar aquí que se llama la herencia hola bien y tú ya estás por acá y miren una fuentecita está bien rico aquí aquí donde donde vamos a desayunar está rico se llama la herencia y está ubicada aquí en abandara entonces para los que nos visiten visiten valle de bravo la comida aquí es muy mexicana está muy rica y miren quedó bien bonito el maquillaje a mí me gustó espero que les haya gustado ustedes también es un no se ve cargado y como no le puse pestaña que la verdad es que les voy a ser honesta no me sé poner pestañas a lo mejor por eso no las uso pero este hoy carlitos y yo estamos festejando 12 años ya de estar juntos y miren por acá qué bonito se ve así valle y bueno pues ahora sí a comer aquí miren esta fuentecita les voy a decir que aquí preparan su mermelada miren esto qué rico es fresa bebé no pero esta también es fresa parece frambuesa parece frambuesa a ver ah no sé es fresa mmm buen provecho yo pensé que era frambuesa buen provecho vamos a ver las gracias diles que festejamos hoy carlitos no sé ay cómo creo que los niños algo no algo de los niños creo que hoy cumple un año no sé que se echan un pedo o algo ok y miren yo pedí un tecito de limón y lo estoy endulzando con miel porque se me hace más rico y a carlos le gusta mucho el cafecito de aquí está como bien cargadito chequen provecho y jose pero bueno provecho a todos este miren mis hijos huevito con jamón y yo pedí y mi cuñado enchiladitas con cecina rellenas de queso carlitos en frijoladas y mi suegra fíjense que se ve bien bueno esto es huevito con jamón pero pidió que le picara en chilito verde se ve rico mami vean qué bonita se ve mi suegra ese color blanco se le ve muy bonito su blusita está bien linda qué creen chicas otra vez nos tocó venir al súper miren por aquí está los pagueti miren a mí me gusta este este me gusta mayonesa está por aquí la pastita esta está 2 por 10 pesos vean los cereales que acaban de salir de churros y vean de conchas qué bonitos vean y miren chicas llegamos corriendo súper tarde y me puse a hacer de comer sólo un salmoncito y le puse jengibre ajito y sal fue todo lo que le puse y lo voy a acompañar con una pastita y ya por acá tengo aguacatitos que le voy a poner bastante aguacate para que mis hijos coman salmón y aguacate y fue lo que vamos a comer ahorita porque es bien tarde ya está yo ya estábamos bien desesperados porque porque se nos hizo bien tarde y este y no habíamos hecho de comer y no le no se me ocurrió esta vez decirle a Ale que prepara un arrocito o algo y llegué así de volada y lo bueno es que alcanzamos a traer mucha fruta y compré unas uvas que estaban que en el mercado encuentran cosas muy muy frescas y muy buenas pero bueno buen provechito para quien vaya a hacer lo mismo que nosotros hola buenos días y ya llegamos a la chocolatería vamos a procurar ya acomodar ahorita todo porque ahora sí ya hoy es hoy es jueves jueves 28 de octubre entonces ya o sea ya está a nada de que lleguen todos los los visitantes los turistas y pues ya nos estamos preparando nosotros para para recibir a toda la gente se va a poner bien bonito aquí en Valle de Bravo se hace un festival que se llama el festival de las almas y va a estar esta semana y va a estar la otra semana y también aquí aquí en hay una calle que se llama calle Salitre y van a cerrar esa calle y van a juntarse todos los restaurantes si van a hacer ofrendas no sé se los voy a pasar pero ojalá vean este video antes de que espero subirlo antes de que se haga todo esto para que les dé oportunidad de venir porque va a estar bien bonito aquí se festeja muy bonito en Valle de Bravo fíjense que este festival va a estar del 29 de octubre al 6 de noviembre entonces vale la pena que se vengan a dar una vuelta aquí a Valle de Bravo porque se va a poner bien 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 bonito y bueno pues por acá los esperamos mami mami que se va a poner en la vuelta Gracias.